Mantenemos constante la atención sobre cómo van desenvolviéndose los acontecimientos en España después de la carta enviada por parte de Pedro Sánchez a la ciudadanía y conforme avanzan las horas podemos dilucidar o hemos dilucidado que ya hay dos hipótesis posibles, estamos hablando sobre posibilidades, y que hay un elemento seguro del que te voy a hablar en este vídeo. Sí, que los españoles y España está siendo chantajeada. Ahora, lo que queda por aclarar, y lo podremos descubrir el lunes, es quién es el autor del chantaje. ¿Será Pedro Sánchez que está chantajeando a los españoles? ¿O tal vez será Pedro Sánchez el que está siendo chantajeado por terceros intereses? ¿Cuáles pueden ser y por qué chantajea a los españoles? Venga, vamos a verlo en este vídeo, donde además podremos perfilar al final, por esto quédate hasta el final, cuál puede ser el patrón de conducta y el patrón decisional de Pedro Sánchez, dependiendo de si estamos ante un perfil narcisista o ante un perfil psicopático. Venga, vamos a verlo. Así es, la verdad que los acontecimientos siguen avanzando y han quedado prácticamente dos hipótesis, pero por el otro lado, una certeza clara. Y la certeza es que España, los españoles, están siendo chantajeados. Ahora, el autor del chantaje habría que ver quién es, y lo veremos dependiendo de la decisión de Pedro Sánchez el lunes. Lo descubriremos allí, al igual que quizá podemos descubrir un poquito más sobre esa ambigüedad acerca de su perfil de personalidad, si tiende más hacia el narcisismo, si tiende más hacia la psicopatía, etc. Pero su comportamiento, su decisión, nos ayudará mucho más a entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pasa por su mente. ¿Por qué hablo de chantaje a los españoles? Porque la carta de Pedro Sánchez, básicamente, interpretada desde quien considera que esa es una chiquillería, un acto pueril de tipo narcisista, podría hacer pensar que, bueno, es una pataleta de Pedro Sánchez que busca, básicamente, reforzar su imagen, busca validación por parte de los españoles y está dispuesto, incluso, a correr con ese riesgo y hacer pasar unos días de incertidumbre a los españoles cancelar su agenda, ¿no? Y, por tanto, cancelar la agenda del presidente en una dejación de funciones, pagar todo ese precio simplemente por su propio orgullo, por su propia necesidad, por alimentar su ego, su necesidad de validación. Bueno, es una hipótesis. Quien se quede solo con esta hipótesis, tal vez podría entender, podría considerar que Pedro Sánchez, bueno, es una persona con perfil narcisista y que, básicamente, está chantajeando a los españoles, está haciendo como esos niños que dicen, cuando no están conformes con el juego, dicen que no juegan, dicen que se marchan con el fin de obtener el ruego por parte de otros niños para que vuelvan a jugar, ¿no? Bueno, estaríamos, entonces, así, delante de un perfil narcisista y alguien, bueno, que esté dispuesto a todo esto simplemente para cubrir sus propias necesidades. Pero quizás este sea un elemento un poco simple, ¿no? Demasiado simple, conociendo a Pedro Sánchez, conociendo la cantidad de asesores que tiene, guionistas incluso. Yo entiendo que muchos funcionan como auténticos guionistas de una serie de Netflix y que, bueno, creo que la cosa va mucho más allá, ¿no? Entonces, puede ser que llenar su orgullo, llenar su necesidad de validación no sea el objetivo final, no estemos delante de una hipótesis de este tipo de narcisista, sino más bien de una hipótesis psicopática, es decir, de poner incluso en riesgo a los españoles, hacer que los españoles salgan a la calle, incluso generar una situación de incertidumbre en la que puede que se manifiesten los que quieren que se vaya y los que quieren que no se vaya y que se encuentren en la calle y que se den de palos, ¿no? Generando casi un clima de guerra civilista, ¿no? ¿Con qué fin? Bueno, a lo mejor con el fin de obtener, visto todas las noticias que salieron ayer acerca de cómo hay que luchar contra los bulos, los medios de comunicación que no son medios de comunicación, el hecho de atribuir a la ultraderecha algunas fuentes de comunicación asociadas con las noticias sobre la investigación final de su mujer, en fin, puede ser que haya, los jueces incluso, puede ser que haya un plan aún más perverso detrás y es el hecho de generar un suficiente impacto social como para que por parte de la gente, por parte de los mismos españoles que se manifiesten, permanezca, quede aupado, ¿no? Para realizar una serie de reformas que son impopulares, ¿no? Imagina que el sábado salgan los españoles y organice una manifestación en contra del odio y de la desinformación que ha provocado todo esto. Esto podría legitimar a Pedro Sánchez, decir, bueno, me quedo y voy a realizar una reforma para que esto no suceda más y tener la justificación de que el pueblo se lo ha pedido, ¿no? Sería una maquinación que iría más hacia la hipótesis, ya descartaría a la narcisista y estaríamos ya dentro del ámbito de la psicopatía de obtener una serie de rentas utilitarias, no tanto para alimentar su propio ego, su propia necesidad de validación, sino para conseguir otros fines más materiales, ¿no? Incluso sentir el placer por tener mayor control, ¿no? Casi un control compulsivo más propio de un psicópata de Estado que de un narcisista, ¿no? Esta podría ser la posibilidad, la posibilidad que no quita, no quitaría eventualmente el hipótesis, seguiríamos con el mismo hipótesis, de estar Pedro Sánchez chantajeando a los españoles, ya sea por una actitud narcisista o por un perfil más orientado a lo psicopático, ¿no? Pero en todo caso, a través de esta carta estaría provocando que los españoles salgan a la calle, le rueguen que das, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un chantaje, una extorsión emocional, abocar a las emociones para que la gente le aupe y simplemente o por alimentar su ego o por realizar una serie de reformas, ¿no? Pero este es básicamente el escenario que se ha contemplado como elemento de chantaje de Pedro Sánchez a los españoles. Pero también está avanzando el otro hipótesis reciente, en las últimas horas, de que realmente el autor del chantaje podría no ser Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez sea el chantajeado. Sí, chantajeado por parte de intereses externos a España, pero que están tratando de arrinconarle, de apartarle de la vida política internacional. ¿Por qué? Bueno, no es casualidad que esto venga después de la nefasta gira de buscando adiciones para el Estado palestino y, sobre todo, esa gira que se ha realizado precisamente en una semana en la que Israel ha recibido el ataque por parte de Irán, ¿no? ¿Hasta qué punto, por parte de algunos poderes, Pedro Sánchez puede ser visto como un elemento disruptivo, un elemento desestabilizador en el panorama internacional? Acuérdate también la entrega del Sahara Occidental a Marruecos. Acuérdate también el tema de Pegasus. En fin, puede considerarse ahora también que se le ha escapado uno del jefe máximo de la Mocromafia, que estaba siendo buscado por parte de Holanda, de los Países Bajos, tiene una orden de extradición. En fin, demasiadas inseguridades internacionales que, bajo su mandato, se están dando y que posiblemente alguien, algún poder superior haya decidido deshacerse de Pedro Sánchez y chantajearle. Y que Pedro Sánchez, básicamente, lo que está haciendo es aprovechar el momento y decir, bueno, me voy a decir que me voy por esta razón porque no puedo decir que me voy por la otra porque sería un mal peor. Es decir, estaría utilizando un argumento de menor impacto con respecto a otro para evitar, digamos, una causa, unas consecuencias peores. Estaría salvando lo salvable en aras de evitar consecuencias peores para su imagen. Entonces, bueno, posiblemente aquí estaríamos entonces, volveríamos entonces a la posibilidad del perfil narcisista que ganaría con respecto a la hipótesis del perfil psicopático. Que entonces sea Pedro Sánchez que esté siendo chantajeado y que, fruto de ese chantaje, haya montado esa maquinaria con el fin de preservar al máximo su imagen ante los españoles, a no ser que sea solo un momento y que pueda volver en un futuro. Tenemos esa posibilidad y tenemos que considerarla. Por tanto, de momento, yo dejo abierta 50-50-50 las dos posibilidades, tanto que Pedro Sánchez permanezca como que Pedro Sánchez se vaya, dependiendo de estas cuestiones. Pero lo que no queda duda es que los españoles nos convertimos en rehenes o bien del narcisismo eventual hipotético de Pedro Sánchez o bien de la psicopatía hipotética de Pedro Sánchez o bien de los intereses ajenos a España, que pero tienen un peso importante en condicionar el futuro de los españoles. ¿Cuál es de estas tres hipótesis para ti? Es la más probable. Escríbeme en los comentarios. Quiero conocer cuál es tu punto de vista. Me encantaría. Te voy a leer, aunque me está dando muy poquito tiempo para leer todos los comentarios. La producción de vídeo, debido a cómo está evolucionando la actualidad, es frenética. Y me disculpo contigo si algunos comentarios no lo veo o no los contesto. Espero poderlos contestar en un futuro, pero permanece aquí siempre, en todo caso, para al menos recibir información. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo. Si es la primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida. Suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos. Seguro, seguro que tendremos ocasión de interactuar si comentas en este vídeo y no te contesto en otro vídeo. Así que quédate conmigo y nos veremos en el próximo. Gracias.